Este martes quedó instalada la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigará a los dirigentes opositores y partidos políticos que participaron en el despojo de CITGO, la filial de PDVSA. El primer vicepresidente del Parlamento y presidente de esta delegación, Pedro Infante, ofreció un primer balance, indicando que al menos 300 personas deben ser investigadas a fondo. Hemos revisado el día de hoy un conjunto de documentos, hemos tomado un conjunto de decisiones, ya la agenda de trabajo concreta, pero además bien precisa y puntual, para sistematizar, ordenar toda la información que tiene que ver con esta investigación. Aquí está todo lo que tiene que ver con la designación de las juntas administradoras para manejar los recursos de Venezuela en el extranjero, sobre todo PDVSA y sus filiales. Así lo establece. Entonces es un elemento probatorio. Este Estatuto de la Transición para la Democracia, el acta del 5 de febrero del 2019 de la Asamblea Nacional y el acta del 13 de febrero del 2019. En ese acta, cuando nosotros revisamos, aparecen todos los que participaron, diputados y diputadas. Todos los que participaron. Pero después están los cómplices, partidos políticos, partidos, nos explicábamos bien el diputado Carrondero. Estas acciones, estas decisiones fueron fundamentalmente tomadas por el llamado G4. Partidos políticos, ¿cuáles? Primero, Justicia, Acción Democrática, la de Ramos a Luz. Hay que decirlo, ¿no? La de Ramos a Luz, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular. Cuatro partidos políticos que participaron en estas designaciones. ¿Qué va a ser esta comisión? En un tiempo muy perentorio, muy pronto. Nos proponía el diputado Brito una suerte de cuestionario que pueda ser aplicado a todas las personas que aparezcan en las listas responsables. Estén en Venezuela o estén en el extranjero. Esos listados los vamos a publicar nosotros. El país tiene que saber todos quiénes son. Y ustedes tienen que darle explicaciones al país de si tienen o no tienen que ver. 300 personas que tienen que ser investigadas a fondo. La asamblea suministrará a los órganos competentes la información que sea recabada por esta comisión. Y después los órganos que le corresponderán las investigaciones de acuerdo a la ley. Una de las conclusiones de esta primera reunión de comisión es que nos corresponde hacer un ampograma. Un ampograma. Las relaciones delincuenciales de las distintas organizaciones políticas, de distintos personajes que fueron diputados, que hoy ya no son diputados, utilizaron el Palacio Federal Legislativo, esta Asamblea Nacional, como base política, como base para el terrorismo, base también para el genocidio financiero, que decía el presidente Nicolás Maduro ayer en su mensaje anual, para atacar al gobierno bolivariano, al pueblo de Venezuela. Infante recordó que producto de este entramado de corrupción, la nación dejó de percibir 900 millones de dólares mensuales que iban a ser destinados a ayudar al pueblo venezolano en el contexto de la guerra económica. Reporto para ustedes, Fabiana Márquez de la Agencia Venezuela News.